Y con toda su carga en el piso terminó este camión que circulaba a alta velocidad de la ruta Las Palmas, una de las vías de acceso a Viña del Mar. Un problema que se repite en las carreteras y que ha obligado a los dueños de los camiones a buscar la profesionalización de sus choferes. Así terminó la loca carrera del conductor de este camión en una de las principales vías de acceso a Viña del Mar. Las cajas en el piso pudiendo ocasionar una desgracia que afortunadamente no pasó. La velocidad a la que llegó a circular parece prudente, sin embargo hablamos de una carretera plagada de curvas y donde los camiones deben andar a no más de 60 kilómetros por hora y por la pista derecha tal como lo hace el resto. Peor aún, la Confederación de Dueños de Camiones pide a sus empleados no superar nunca, ni en línea recta, los 90. Hemos visto camiones en 20 kilómetros por hora, por lo tanto ese camión en frente a una emergencia no va a poder responder. Para colmo la carga lleva mal estivada. Lo cierto es que algunos expertos plantean que nuestros camioneros, pese a cumplir un trabajo remunerado, tienen poco de profesionales. De hecho hay poca formación en áreas ajenas al manejo. Tenemos choferes que tienen un carnet profesional pero tienen un comportamiento totalmente amateur y no saben estivar la carga. Después no tienen pareciera conocimientos básicos de cómo se comporta un vehículo de ese tonelaje ante un frenaje inesperado. Eso explica accidentes como este. La curva mal tomada termina con el camión volcado. De todas maneras, el gran problema sigue siendo el exceso de velocidad y el poco respeto por el vehículo menor. Los propios conductores están conscientes del tema, piden que no los metan a todos en el mismo saco y exigen sanciones. Las vidas humanas o a quienes pueden dañar son de tanta importancia que la autoridad tiene la obligación de tomar medidas. Y nosotros como Confederación estamos justamente por aquellos. Lamentablemente los casos son repetidos. El exceso de velocidad es habitual, las cargas mal estivadas también. Los camioneros, dueños de máquinas y el gobierno tienen una mesa de trabajo sobre seguridad vial y entre otras cosas se ha avanzado en profesionalizar a los choferes. Que ya no baste con el carnet clase A, sino con una carrera donde se enseñe algo más que manejo. Tal vez así dejaríamos de ver casos como estos.